La epidemia de Ébola se cobra la vida de otro religioso compañero del sacerdote español Miguel Pajares, George Convey, dio positivo hace unos días junto a la hermana Paciencia. Ha muerto en un hospital de Liberia. Es el segundo miembro de la orden que fallece en menos de una semana. Hace dos días moría la hermana Chantal. Y aquí en España, el estado de salud del padre Pajares sigue sin cambio, se mantiene estable. De momento está reaccionando bien al sur experimental que le están suministrando en ese hospital Carlos III, donde vamos en directo. Estamos a la espera de los resultados de los análisis de la hermana Juliana, que como saben ha dado dos veces negativo al virus del Ébola y mientras tanto continúa bajo la misma estricta vigilancia que el padre Pajares. Un padre Pajares al que los médicos le preguntaron si quería someterse a un tratamiento experimental sin garantías de su eficacia ni de sus efectos secundarios. El padre Pajares accedió y el viernes se puso en marcha la maquinaria con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento para traer aquí en 48 horas hasta este hospital Carlos III un suero llamado Zetamab. Un suero en el que tienen puestas todas las esperanzas para su mejor recuperación. La esperanza sigue intacta porque el padre Miguel se mantiene estable, sin fiebre y sin hemorragias y eso es ya una buena señal. No ha empeorado, yo creo que va evolucionando normalmente. Uno de los militares que participó en la repatriación del sacerdote ha contado en espejo público que el padre Miguel apenas podía hablar. El padre Miguel solamente contestó sí, sí, sí e intentó levantarse pero no tenía fuerzas. Ya en el Carlos III ha sido el padre Miguel quien ha dado su consentimiento expreso para ser tratado con este fármaco experimental que recibe desde hace 24 horas. Lo había firmado, lo había consentido el padre Miguel. El Zetamab es un suero compuesto por anticuerpos que se adhiere a las células infectadas por el ébola para frenar su avance. El equipo médico que trata al sacerdote solicitó el fármaco una vez sopesado los pros y los contras de un medicamento del que se desconocen los efectos secundarios. El objetivo es mejorar la expectativa de supervivencia y ganar tiempo al virus. Se está haciendo un poco de manera excepcional por la excepcionalidad del problema. Se están utilizando como uso compasivo, lo cual hacemos en otras enfermedades donde utilizamos fármacos para tratar a un paciente que no tiene otras alternativas. Esta mañana a la hermana Juliana le han vuelto a realizar otra analítica para comprobar una vez más que no hay ni rastro de enfermedad. Estará en cuarentena y no abandonará el hospital hasta que no sea totalmente seguro.